Es mi vida vacía, no tiene compañía, es mi amor que se pierde Cuando llega la noche, voy buscando un cariño, parecido al mío Donde no haya rencores, solo dos corazones Es mi vida vacía, no tiene compañía, es mi amor que se pierde Cuando llega la noche, voy buscando un cariño, parecido al mío Donde no haya rencores, solo dos corazones No sufras ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar Maravilla Es mi vida vacía, no tiene compañía Es mi amor que se pierde Cuando llega la noche, voy buscando un cariño, parecido al mío Donde no haya rencores, solo dos corazones No sufras ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar